Salí al pasillo y cuando salí al pasillo vi a Giollo Chielzo que estaba por entrar a la habitación de Rodri y fui atrás de él. Cuando entré a la habitación ya estaba Leo, ya estaba el Papu, estaba Ota, estaba Fide, estaba el Kun, estaba todo el mundo en la habitación. Estaba bolivando el Papu con Rodri creo. Empezó él a ver si adivinaba una carta, qué sé yo. ¿Qué hacen boludos? Porque de Poli y Papu están los dos juntos y las ideas boludas las tienen los dos. Si adivinas una de diez, ganamos la copa y yo empiezo a tirar. Cinco de basto, no. Doce de oro, no. Bueno y así hasta que me toca la última, digo el ancho de basto y le pego. Quilombo, grito, abrazo, ganamos la copa, ganamos la copa, listo, es esta. Viste la energía, es el aura. La primera que tiré le pegué al seis de basto. Me pareció un gol. Se tiraban todos, gritaban todos, era una locura. Es que no sé a quién le ocurrió. Le toca a Otamendi. Lo mismo, le pega. Y si la adivinabas te la tenías que tatuar. Que yo me tengo que tatuar el uno de basto, el otro no sé qué. Digo, ¿pero qué están haciendo? Le digo, ¿están locos ustedes? Siete de espada. Ahí viene. Yo tengo que preguntar ahora. Creo que era el tres de basto. Y le toca a Leo, ¿viste? Va tirando cartas. Le barrando, le barrando, le barrando. Claro, él había perdido cuatro finales con Argentina. Cuatro copas. El cinco de copa me tocó a mí. Pero me lo voy a hacer. Le pegó y dijimos, listo. Listo, no pongo a perder. Listo, no pongo a perder.